bien, bien, buenos días ya yo vi ya, ahí vi yo me estoy oyendo ahora si, ey, me escucho nítido lo nuevo nuevo se lo mande yo a buscar le agradece al viejo buenos días, buenos días realmente nosotros estamos muy entusiasmados, muy contentos de que ustedes nos reciban cada día, pero también estamos bueno, pues, muy si se quiere, tranquilos por el paso de estamos tranquilos, claro, porque no afectó de la manera que empezaron o se pensó, no fue exitoso no, concho, como tú vas a decir, exitoso es exitoso de que se dañe algo, no es exitoso cuando no láseró, o cuando no se perdieron vida cuando no hubo daños cuantiosos como se preveía que podía suceder con un huracán categoría 5, todo el mundo estaba muy preocupado, yo en el caso mío personal, en el otro lugar donde trabajo despaché, digo le pedí a las personas que trabajan allí que despacháramos temprano no, que despacharán temprano porque lo que pasa es que la gente no lo entiende, mira a veces tú estás en un lugar que tú tienes que defender porque es tu empleo es tu lugar de trabajo pero tú con la preocupación de que tu casa está peor que ese lugar de ahí entonces tú trata de resolver todo lo que tú puedas allí mientras se pueda y después tú dejas que esas personas que tienen quizás menos condiciones que andan a pie que se tienen que ir a una casa que quizás no está en total reparación o sea que no está correcta no está en condiciones para recibir un fenómeno atmosférico de esta naturaleza entonces si tú lo despachas tú haces mejor que dejando a una persona ahí ayer no entendí nunca porque bueno después si hubo un comunicado que a las 2 de la tarde iban a despachar a todos los empleados del estado y que iban a ir despachando según las necesidades y esas cosas de las empresas privadas también pero pienso que debió haberse hecho desde antes gracias a Dios no pasó a mayores pero mucha de esa gente que trabajan en lugares que son que no son personas con con mucho dinero pues tenían que irse de ahí a pie primero el taponazo coger un vehículo conseguir que alguien estuviera trabajando en los vehículos o montarse en el metro que era una cosa increíble el metro estaba funcionando bueno si estuviese no sé porque no fui a eso pero a la hora que salí si vi que estaban entrando muchas personas por los pero había mucha gente que iba entrando por el metro supongo que estaría funcionando debieron haberlo soltado con tiempo soltado estaban presos o sea liberado de sus funciones vaya liberado de sus funciones temprano porque esa gente tiene situaciones tienen que ir a darle dos martillazos más a un clavo de zinc si se van a quedar allá me entiende van a ponerle cuatro blo a algo van a amarrar las ventanas porque tú sabes que el pobre tiene que buscársela de la forma que entienda correcta todos los que tienen más quizás a despegar algunas cosas que están pegadas o que están en el piso que pudieran salir volando muchísimas cosas porque hay muchísimas recomendaciones que usted tiene que seguir cuando hay un fenómeno de esta naturaleza lo primero es pero hay una cosa peor Julio me disculpo hay una cosa peor muy lindo todo eso fue la avenida España ¿estás seguro? si el video dice incluso que es la avenida España eso parece el malecón ese no es el malecón mira que lindo y mira como ese señor salió huyendo de ahí abajo porque estaba mirando la sola es que la gente es como loca la gente es como loca pero hay otra cosa Julio que es importante que es la que hay que tomar en consideración óigame bien Boqueburro el bocaburraje los que tienen una plataformita que se se viven de decir cosas sin informaciones óigame bien lo que les voy a decir hermano usted no puede decir que ya van tanto que yo qué que ya pasó tal cosa si usted no tiene esa información en sus manos pero ok un grupo de gente empezó a ir que supuestamente a transmitir en vivo con una serie de plataformas que no son las de que uno necesariamente tiene que ver es verdad a decir que ya había entrado que yo qué cosa que había pasado que yo qué lado una cosa no quiero ni siquiera repetirlo porque yo fui a la fuente y la busqué ah y de paso hay que felicitar al canal 4 estuve viendo la transmisión anoche de luna llena oye todos los periodistas en la calle reales con toda la de la ley o sea lamentablemente eso se llama cobertura esa cobertura estuvo impresionante realmente realmente se notó que había un trabajo que hay una organización en el programa ese que se llama luna llena pero como ese digo porque no en ese espacio de televisión pero mi amor en ese programa como digo el programa ese en ese programa en el programa ese que yo tengo pocas veces la oportunidad de ver ayer lo vi tú fuiste ahí te invitaron claro oye ese espacio escucha no pues está bien pero por favor no te quilles porque tú estás en el otro lado no te quilles no yo no me estoy quillando no lo escupas porque ese es un programa bueno pero mi amor yo estoy diciendo yo estoy escupiendo tú ves como me meten un lío el programa ese ese programa el programa ese no ese programa que se mantuvo escucha oye como fue todo el tiempo en vivo mira como fue que bueno ese programa que es dedicado al entretenimiento y a la variedad se volcó a la actualidad y con los recursos de la tecnología pudieron llevar una cobertura especial pero de toda parte precisamente ¿por qué? porque ese programa está estructurado en base a la alta tecnología y a la actualidad entonces otro programa que tienen características similares no pueden darse ese lujo porque no tienen la tecnología ni la capacidad profesional para eso ni siquiera lo no hicieron ni la capacidad profesional ni mucho menos la estructura tecnológica para eso otros programas que yo conozco que me gustan mucho también la verdad que el problema es del número pero el asunto de cuestión es que se hizo un buen trabajo ya no pero eso fue lo que yo dije que estaba bien hecho usted dijo el programa ese no ese programa que yo veo que yo veo que no había visto o sea lo veo lo vi hace cuando empezaron y que te invitaron y siempre me invitan y tengo grandes amigos allí ahí está Luis José ahí está Carlos Alfredo ahí está mi hermano William Díaz mi otro hermano Carlos Alfredo está allá hay muchísimo Carlos Alfredo volvió al país una barba blanca para eso un Santa Claus pero está ahí Santa Claus pero está aquí está muy bien estamos haciendo de libre sí Carlos Alfredo siempre ha sido una estrella Carlos Alfredo es una estrella es rico Carlos Alfredo pero realmente es una cobertura muy completa desde Jiménez ya 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 suelta eso ya 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 muy bien pero que lo que digo es que los que no tienen los datos no la pueden ofrecer los datos no óyeme bien no es que lo que yo estoy hablando de los datos porque fíjate déjame entrar en esta vuelta tú has hablado y has dicho has colocado el punto sobre la I exacto mucha gente especulando y desinformando porque aquí la especulación y la desinformación con fines de la I view y monetización se han convertido en el principal insumo para muchas plataformas y para otros medios de comunicación que no tienen ningún nivel de relevancia pública que lo único que su único objetivo es llamar la atención a como dé lugar por eso ayer había gente dando datos sin confirmar ofreciendo información que era mentira y diciendo que entró por tal sitio que se desbarató tal cosa que hay tantos muertos yo vi una plataforma buscando anoche información en el centro de huracanes de Miami pasé por una plataforma que estaban diciendo que en Barahona se había hundido la mitad de Barahona que se había hundido que se había hundido en Enriquillo que la vaina pasó y que era un tsunami lo que había y que la gente andaba corriendo para una loma que se llama La Malena en Barahona y yo dije no pero eso eso es mentira pero como va a ser que esta gente estén dando ese tipo de información y lo lindo es que oye escucho yo una tipa hablando de la vaina del huracán y ahora mismo está miren como está el malecón vamos a disfrutar estas imágenes y yo me quedé como que disfrutar estas imágenes disfrutar las imágenes un fenómeno atmosférico desbaratando una ciudad y vamos a disfrutar las imágenes entonces tú te quedas como que ok viendo esta clase de comunicación que se le fue que es que son un grupo de ñames un grupo de batatas compadre compadre sin educación que sin conocimiento entonces si tú por lo menos ahí entramos que cualquiera que tiene una cámara un micrófono y tiene un canal de youtube pero hay gente que lo hace dignamente para que tú entiendas por eso no lo metías todo en el saco mira que pasa aquí se está dando un fenómeno y es el siguiente mucha gente que está cometiendo el error de estudiar comunicación social porque yo digo que ya eso es un error eso no tiene ningún que me excusen porque sé que con lo que estoy diciendo habrá gente muy susceptible y que tiene la dermis sensible y va a comenzar a quejarse de lo que voy a plantear y lo dice uno que además del comunicador también es periodista pero lamentablemente aquí en este país estudiar comunicación social ir a hacer un curso de locución de un año ir a hacer un diplomado de oratoria no tiene ninguna razón de ser ya porque cualquier loca vieja cualquier chopo cualquier disparatoso agarra y monta una cabina en una letrina con una camarita y un micrófono y comienza a inventarse vaina de barrar por ahí y como todo esto es una chercha como todo esto es un relajo como todo esto es una loquera view light monetización todo el mundo comienza a decir que está haciendo su diligencia y que quienes están en contra de eso le tienen envidia muestra para muestra no un botón no hay un saco entero de muestra porque gente que no tiene ni siquiera niveles de educación aceptables ya son reconocidos como grandes comunicadores y comunicadoras gente que quizás no tiene ni siquiera la más el más mínimo sentido de lo que es la comunicación en un momento determinado o que no puede ilvanarte una idea o que no puede estructurar un párrafo con conocimiento y que sea con lógica ya se se precia no solo de ser comunicador o comunicadora sino que incluso está registrado por las leyes dominicanas entonces ante esa circunstancia yo invito a cualquiera que tenga la inquietud de estudiar comunicación que no lo haga que no vaya cuatro años a estudiar a una universidad de prestigio de este país no acuda a una alta casa de estudios a hacer una inversión tan cuantiosa para luego salir de allí a ganar 15 mil o 20 mil pesos a una plataforma donde usted en base a la emoción de un loco viejo usted va a tener que hacer lo que ellos digan y montarse en una ola de view y de light para cuestionar su moralidad no lo haga oiga bien marque la diferencia usted busca par de tutoriales en youtube y se forma a través de ahí y luego va y busca una validación del estado pero no se ponga no se ponga de loco viejo hasta estudiando vainas de que comunicación y vainas no lo haga porque no vale la pena no vale la pena sencillamente olvídese de esa vaina eso es como la sociología y la agronomía yo estudiaba sociología en la UAS y de que o sea y tuve que dejarlo porque nada más habíamos tres en serio sí 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 el profesor éramos tres éramos tres el profesor no tiene ningún sentido un mensajero del profesor y yo cogiendo la clase ahora bien vamos a ver vamos a ver miren vamos a ver vamos a poner en contexto ahora mismo no pongan ningún contexto no pongan ningún contexto eso que tú estás diciendo no porque yo no tengo ningún problema con decir la cosa con decir qué lo que yo lo que yo entiendo que ha pasado y hoy voy a debatirlo un poco más fuerte porque yo te voy a decir una cosa no no validar es que además hay un grupo de gente que porque te da los números vienen y lo traen aquí y lo sientan ahí sin ningún tipo de educación y después tú sabes quién lo valida tú sabes quién lo valida lo que tienen que estar para ver valida mira eso pónmelo ven mira eso tú sabes quién otorga ese certificado la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos como locutora Amelia Alcántara Ministerio de Cultura pero 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 si ella hizo si ella hizo el curso hay muchos autodidactas si ella pasó si ella pasó el examen está bien que le den su carnet sus cosas ahora bien si ella no lo hizo porque ella fue a una simple reunión y de ahí salió con un pergamino salió con con un certificado entonces aquí lo que primero que tienen que hacer eso no es un certificado eso es una validación es una validación oficial una validación oficial porque tú estás haciendo ejercicio en los medios de comunicación pero yo no me refiero a eso yo no me refiero a eso ha habido grandes autodidactas si aquí hay autodidactas mira aquí hay de todo aquí hay de todo aquí hay una vaina que se llama intrusismo usted sabe lo que es eso realizar una labor o desempeñar o decir que tú desempeñas una labor profesional sin nunca haber ido a un aula aquí hay mucho de intrusismo en todos los sentidos claro y en la comunicación ahí es que la cosa es grande porque aquí mira aquí hay todo el mundo es óyeme bien aquí todo el mundo es coach de vida aquí todo el mundo es psicólogo de redes aquí todo el mundo es influencer es comunicador aquí todo el mundazo encima de todo esto es todo el mundazo sabe de todo y no sabe de nada aquí lo que hay un grupo de gente con un saco de materia escatológica en el cerebro punto se acabó y estamos validando esa vaina tú sabes lo que es eso tú sentarte a buscar información acerca de lo que está pasando con el huracán y encontrar cinco o seis coprófagos hablando un reguero de disparate de esa vaina diciendo que se metió porque se yo donde y que desbarató no sé cuántas cosas y mostrando vaina vieja mira lo que está pasando en puerto plata una vaina que no es que no es de ahora no es reciente que no es reciente lleva alarmando a la población y lo grande es que el dominicano que tenga en el exterior le hace caso a toda esa basura de una vez a todo eso disparate y empieza el boca a boca el boca a boca mira que ya se está acabando esto que está pasando aquello entonces la especialidad de los comunicadores y comunicadoras de nuevo cuño no lo voy a meter a todos en el mismo saco porque no se puede generalizar pero quienes más bulla hacen la especialidad la desinformación varón y el habla mierdismo la ecotología así así como usted lo acaba de escuchar es un término duro de pronunciar incluso pero esa es la realidad entonces cuando nosotros hacemos ciertos niveles de pronunciamiento o quizás ponemos una voz de alerta de una vez tildan a este de resentido de viejo cacalitroso porque este comenzó a pronunciarse pudieran tener razón en parte pero no en la realidad no tienen razón en ninguna parte mira tú estás viendo lo que me estás diciendo pero espérate cuando yo hablo yo hablo con conocimiento de causa porque nosotros hemos tenido un proceso de aprendizaje yo he sido maestro de tres universidades ahí va mira lo ahí mira lo ahí mira lo ahí pero me lo hacemos pero me lo hacemos que hacemos con lo que yo soy yo no puedo dejar de ser lo que soy y de mi esencia y de donde vengo y como vengo y por qué hago de los mameyes de los mameyes donde todo el mundo estaba metiéndose un tabaco marihuana en las esquinas cuando yo empecé a ser muchachos y todo el mundo andaba en la calle jodiendo no diga eso pero no va a poder ir al barrio no diga eso no pero todo el mundo me conoce en los mameyes todo el mundo si yo cojo mira tú coges ahora mismo a los mameyes y te metes desde la primera calle desde que tú estás en la marina hasta donde yo vivía hasta allá a los poquitos allá al final tiene como siete años yo siempre voy yo me amarraba para que tú entiendas la vaina lo que pasa es que la gente no sabe el sacrificio ah te ven muy bonito ahí él anda en su vehículo él anda en aquello que él tiene que no mi amor tiene penjado esto va a ser un asunto no importa esto es rico es rico es trabajando tú sabes cuántos años tiene hasta que ser el mameyes hace 25 años salió el mameyes y no ha vuelto tú no oye tú prefieres que le transfieran para no bajar escucha enviado para que tú entiendas sabemos todo estamos claros yo venía todos los días oígame usted lo puede jurar eso es lo que es un asilo bueno a veces en bolo así todos los días yo esperaba que fueran las 7 y 20 porque a las 7 salíamos de Bellas Artes y a las 7 y 20 cuando ya nadie me estaba viendo arrancaba yo por ahí camina 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 desde Bellas Artes ahí en la independencia con Gómez esa historia de la víctima ya no la sabemos los mameyes cruzando el puente de la bicicleta caminando todas las noches gran cosa durante 4 años bueno no importa pero yo hice un esfuerzo yo voy siempre yo tengo mi familia allá yo tengo mi familia pero vamos a soltar la historia de la víctima ahora yo no estoy víctima yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo yo pasé el trabajo ahí está mi hermano es pesqueira tú sabes cómo andábamos pesqueira y yo a veces ya viene nosotros echándole gasolina entre los dos abuche mi hermano échale 30 no que no se vende 30 échale 30 que es para llegar allí con 30 para la gasolina del motorcito oye y todo todos nosotros todo el que hace un esfuerzo todo el que se levanta como yo a las 5 de la mañana ahora todo el tiempo me he levantado a las 5 de la mañana a buscar a la manazo no a la manazo no manazo recuerde que los los G se desaparecían ayer en los mameyes no en los mameyes nunca me he robado es que nunca me he robado nada en mi vida entera está bien está bien debía haberme robado alguna cosa pero está bien pero yo estoy de acuerdo con Julio de que hoy de que ahora en la actualidad señores usted lo que tiene que tener un Instagram bien heavy pero y si usted es mujer agarra como agarra los 100 mil pesos agarra su estética una mano y coja para los medios mira si usted quiere ser una mujer que eso es un grupo de resentidos no se resentidos hay que enumerar la realidad como va mira la mujer o el tigre que quiera engancharse a los medios de comunicación vamos a comenzar con los tigres para ir con la parte más difícil adelante cuidado eh porque es así el tigre que quiera ser medios de comunicación comienza a hablar de un reguero de disparate que salga en cuero que llame la atención que todo el mundo le ponga que busque algo que hace que llame la atención y a hablar de los urbanos y comienza a hablar de urbano y a debarrar y inventarse historia a decir que fulano dijo esto y que es mentira o a decir a inventarse vaina a decir cosas de figuras que él ni siquiera conoce que ni siquiera ha tenido contacto o a ponerse a escuchar los programas de farándula de otras vainas y a sacar sus propias conclusiones replica como el papagayo exactamente no para crear él su propia versión y comenzar a decir y lo primero que debe hacer es hablar alto vos se habla ¿por qué es esto? ¿y qué es esto? y de una mesa una vaina y llamar la atención cuando esas habladurías coinciden porque tú le coges la seña le huele lo mía como dice en San Juan por donde va la vaina entonces ya comienza la gente a creer que sí que tú sabes entonces tú te preparas un Instagram va a la fiesta de los urbanos te tira dos o tres fotos con ellos cuando están entrando le paga una promo a reconocido para que te la ponga fácil aguántala tú entrando entonces tú coges para la discoteca con un flow de paca ¿verdad? lavadito planchadito y cuando tú vayas entrando es reconocido que te diga mira fulano donde viene le paga dos o tres pagineros de estos de Instagram para decir fulano tiene lo de él un desconocido un elemento que es un infame que nadie sabe quién es fulano de tal tiene lo de él y que tú lo ves explotando en la discoteca está propio y tú te agarra y te busca un par de dólares de esos de utilería de los que venden que lo venden para los videos y entonces lo agaja y lo sube con una gomita encima de la vaina no, no, sin tirarlo porque ya el bulto de tirarlo ya conocemos ya le huelimos los miedos ahí también le paga cinco mil a dos tigres dos seguridades para que te entre y vaya sí, a cinco mil nada más para que vayan a la discoteca y que es reconocido te da en el video con chaleco antibala y vaina llegó el patrón llegó el patrón te combina con el tipo de la puerta tú haces una inversión cita de quince mil pesos entre seguridad entre seguridad reconocido una mayú en una botella de moe y los dólares falsos y los pone encima de la vaina y comienza así y volteate así en una vaina y una tipa que te frontea y vaina y te frontea y vaina y te busca una culiteta y con una vaina de este y ya y ya con ese instagram entonces tú comienzas a decir a los tigres que están en la vaina que fulano tiene lo de él que está propio figuras públicas figuras públicas que fulano está matando con fulano y que se yo que ya a partir de ahí tiene que pagar la verificación no, no importa son quinientos pesos y ahí para adelante no, no, no son quinientos no, no, son quinientos quinientos pesos mensuales tú pagas por la verificación y ya está verificado sí, sí y te compras por lo menos cinco mil seguidores que te sale como entre mil y pico de pesos entonces porque si eso es truco y eso se hace barón ya estamos claros ya a partir de ahí entonces ya tú te comienzas a decir a ser expertos en vainas de la vida urbana de todo el mundo y a darle seguimiento a todo ese tipo de mierda entonces después de ahí de ahí para adelante entonces ya tú eres figura y ya a ti hay que dártela porque tú que se yo que tú hablas y tú que se yo cuánto entonces para las mujeres es más fácil las mujeres lo único que tienen que hacer es si están pelando a un viejo o están jugando a un san o las que tienen su trabajo formal se buscan un préstamo varón usted por ejemplo usted tiene su iglesia ¿verdad? pero a usted se le ocurre hacer un poco cristiano para hablar de temas cristianos para la comunidad de la palabra de Dios de la palabra del Señor ah eso es un grupo loco yo voy a hablar de eso pero después voy a hacer un paréntesis voy a hacer un paréntesis con usted para que usted vea por donde va la cosa o sea usted que es un hombre cristiano y quiere hablar de la palabra entonces usted ¿qué usted hace? primero le pide a Dios que el oriente hacia donde debe ir y qué temas debe tratar y que ponga la unción en usted pero también que ponga los recursos económicos para usted montar una cabina que usted vaya a un banco y le presten sin que le afecte la despensa ni le afecte la movilidad económica de su familia y usted hace un proceso ah no con estas mujeres de ahora no estas mujeres no estas mujeres hacen una inversión y consiguen 175 mil pesos si es pelando a un viejo o a un tigre que le manda ese par de pesos de fuera o juegan un sang de 6 o 7 meses forza fórmeme bien forza dejan de comer espérate no solo de comer dejan de todo para entonces coger para un hospital público famoso que no voy a decir donde es que la están haciendo en Santo Domingo Este y aquí en La Fe que son los mejores cirujanos plásticos que existen que ahí están todos los pasantes dos hospitales hay aquí que te la hacen con 60 mil pesos y tú buscas el contacto full pero mira una vaina una vaina para una mujer coger una cita para ese tienen que irse a las 4 de la mañana y cuando llega ya hay 25 hay 25 están en ese a 60 lo hacen si mira a 60 te lo hacen entonces oiga bien hace esa inversioncita coge 15 días de vacaciones para la recuperación y se compra su faja y su vaina y después de ahí va una paca y se surte con pantalones y camisas una paca y donde más una paca premium coge por una paca premium oye coge por una paca premium y se surte con dos tallas menos de las que tenía porque se la quitaron entonces comienza mire varón a ir a toda la discoteca a tirarse fotos porque después me lo merezco y que yo si y a pisar muebles y a pisar muebles y con una junca y después de eso entonces comienza se hace por lo menos una sesión de fotos de 150 fotos en 3 sitios distintos con traje de baño con vestidos de flores ropa de paca de esas paratonas y entonces cogen con un grupo de amigas una que cumple años andalan viendo en un catamarán y se tiran una foto en un catamarán y la suben cada cierto tiempo ya a partir de ahí entonces comienzan los tigres hay que hablar con ella y ponen no free promo en la vaina información al día no free promo agrégale eso y espérate y entonces después de eso que comienzan a subir los seguidores entonces comienzan a subir frases de superación personal pero para ella y también tener un instinto de persecución de que todas las mujeres le tiran de que todas las mujeres le tienen envidia de que ella está buena de que ella lo logró y que otra no puede y que y que la que puede puede y la que no se queja y mala tú que no pudiste yo sí entonces comienzan por ahí y ya después buscan un enfrentamiento con otra culitética y luego se van a los medios de comunicación van a una discoteca enseñan el fután con un colalé se hacen viral entonces con ese escándalo van a una plataforma y ya a partir de ahí ya son figuras hace unos años y comienzan a hablar espérate y comienzan a hablar de infidelidad de que tienen los tachones que se yo que que sí que ya eran ancha y que ahora se operaron espérate yo hace unos años fui jurado de un concurso de esos que buscan talentos y que yo que cosas yo vi una muchacha muy bonita una de los pantalones una muchacha muy bonita que se ganó el premio el premio eran como 500 mil pesos desde entonces era muchísimo dinero o algo así o 300 mil no sé era un dinero grosero y yo estaba ahí como jurado y yo iba todos los días que iban y me sentaba allá y cuando se ganó esa muchacha el premio dije se lo ganó porque ella era la más preparada tenía mucha muy buena adicción era muy bonita y todo lo demás entonces yo dije como esta muchacha que es vive alquilada no tiene vehículo vive alquilada no tenía vehículo ella prefirió con el dinero que le dieron asesio la teta y el trasero y yo le pregunté después que nos encontramos en los medios le dije claro me volví a encontrar con ella en unos sitios y entonces me dijo no lo que pasa es que con esto yo le he sacado más que ya yo tengo una casa pero es verdad yo le doy razones o sea ya consiguió de todo después de que se operó y entonces ahí si la tomaron en cuenta como para otros programas bueno no puedo abundar más porque se me van a dar cuenta de quién es no abunde ya sabemos no solo eso no solo está en los medios no solo está en los medios sino que te pasó a ti que estoy resentido no a mí no viejo cagalistroso que tiene 30 años y no ha logrado nada según ella boca a boca a boca no boca a boca no en esencia en esencia en esencia vámonos señores la comunicación de hoy se ha electrinizado de una manera tal que solamente es cuerpo sin mente cajas vacías sin ningún nivel de conocimiento o sea personas que no tienen nada de contenido para poder estructurar una idea lógica y mientras eso siga y continúe seguiremos todos haciendo nuestra diligencia su maldita madre eh cuidado eh cuidado chau chau Gracias.